A ver, ya vale Ya, Javier, sube Sofi, suba Sube la escalera con mi coma Vamos Sofi, o bombi Vamos el bombo, sube, sube, sube Ponte el costalero para que vea cuando no le comía Sube, 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 sube Tu pañita va a comer el bombo Suba, sube, sube suba más suba más vamos Sofía vamos suba vamos suba 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 que suba más que suba más una más sube sube dale su premio bájate Sofía sube Sofía sube Sofía bájate 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 vuela vuela una más y esa vieja que no come nada bájate 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 ¿Quieres subir una torea? a ver sube la patita la patita bájate siga bájate bombín 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 va a estar 万 sube sube bombón que suba es más sonso Sofía a ver quién gana la Sofía la Sophie si se atreve mira, ve su trapecista es la Sophie sube, sube Sophie más, más, más